Me llamo Rosa Valdina Gredano, tengo 51 años. Pues soy María de los Baños Navas, Rincón, Baño para los Amigos, y tengo 50 años. Pues me llamo Ramiro Antonio Borgas Martínez, de edad 52 años. Me llamo Mari Carmen Ortiz, tengo 55 años. Me llamo Pilar y tengo 40 años. Pues fue en el 2008, yo tenía 41 años. Fue un cáncer de mama, en un estado digamos que un poco avanzado. Pues mira, me la detectaron en el 2003, era un linfoma de Hodgkin, en un estadillo 2B, que es un cáncer linfático. Y hace 18 años me diagnosticaron un cáncer de mama. En el 2013, hace 4 años, y fue cáncer de mama. Fue a finales de 2014 cuando me di cuenta que tenía algo. Y ahí fue cuando me detectaron que tenía un cáncer de mama. Y no era bueno. Hoy en día, pues esta palabra, nada más que escucharla, pues la asociamos con muerte y dolor. Pero poco a poco, pues vamos viendo que hay personas que salen de esta enfermedad y que hay muchas probabilidades de vida. ¿Cómo afrontan los pacientes esta noticia? Pues esta es la primera vez que me dan los resultados de la biose. Que, bueno, la verdad es que no le di mucha importancia. Primero es que te hundes. Pues mira, la verdad es que me quedé nublado. Solamente oí la palabra cáncer linfático y yo no oí nada más de lo que me dijo. Éramos joven y le asusta mucho la palabra. Pues hay una serie de fases que se asimilan a cuando hay un duelo. No quieren decir que sean constantes. Pues lo fuimos contando un poco por episodios, por partes. Pues mira, para mí eso fue lo más difícil. De las cosas más desagradables. Bueno, pues mi familia, pues igual que yo, no daban crédito de que me pudiera estar pasando. Porque nunca piensas que eso te va a pasar a ti. Siempre piensas que eso le pasa a la gente, pero que a ti no te va a pasar. Muchas veces cuando la gente iba a visitarme, era la que daba el ánimo. A ellos lo notaban. Los profesionales, pues tenemos que estar ahí, identificando cómo se encuentra el paciente en cada una de ellas. Y evidentemente, pues buscar apoyo sanitario, familiar, social, incluso pues espiritual. Yo me puse en manos de Dios y gracias a él también me dio muchas fuerzas. Hace un par de años que soy la presidenta de la Junta Local de Fuente Bojuna de la Asociación Española contra el Cáncer. Y me metí en esto porque cuando yo estuve pasando toda mi enfermedad, ellos me ayudaron muchísimo. La primera fase es la negación. Los pacientes, pues no se creen la noticia. Esto se ha equivocado el médico, no puede ser así. Pasa una fase que no asimilamos esa noticia. El día que me llamó una enfermera para decir que el médico me quería ver, yo le dije que no, que yo no podía ir ese día. Pues no. No por la razón de que a mí me tardaron ocho meses en detectar el cáncer. Por lo menos sabía que ya a partir de ese momento se podía empezar a poner un remedio. Sabía que algo tenía, pero no sabía lo que era. Cada consulta que tenga o revisión que tenga, me van a decir que se han equivocado. La ira, ira o enfado. ¿Por qué me ha pasado esto a mí? No es posible, ¿qué he hecho yo? Nos enfadamos porque, claro, no podemos concebir que nos haya tocado ese diagnóstico. Hombre, pues la verdad que te rebota un poco con todo el mundo. Porque es que tu vida da un vuelco total. Entramos en tratamiento, incluso pues con los efectos secundarios de medicación. Pues no podemos llevar la vida que habitualmente llevábamos. Entonces, pues claro, estamos tristes. Yo dije, hay que tirar para adelante. Con esto tenemos que poder. Con la ayuda, por supuesto, de mi familia y de los médicos. Estaba triste, apagado, sin muchas ganas de nada. También creo yo que eran un poco los efectos de la quimio que te deja tirado. Llevo la misma vida. Un poquito más madura, un poquito más de responsabilidad. Pues sí, ha cambiado totalmente. Mi manera de pensar, de ver las cosas. Me tomo la vida de otra manera. He optado por una vida tranquila. Siempre, pues eso, con una expectativa de ser positivo y que hay mucha esperanza. Me dijo el médico, que sepas que has tenido la respuesta completa. Y yo digo, bueno, pues vale, pero ¿eso qué significa? Dice, eso significa que hemos eliminado el cáncer totalmente de tu cuerpo. Recuerdo, después de mi primera sesión de quimio, me dio una bajada de defensa muy grande. Y me ingresaron en aislamiento. Y llegó un médico y me hizo una exploración. Y me dijo, tienes que estar contenta porque el bulto prácticamente está liquidado. Yo le aconsejaría a cualquier persona que tenga un cáncer y sobre todo a quien, en el momento que se lo digan, que es cuando más te vienes abajo, que trate de agarrarse a lo que pueda. Que sea fuerte, que sea positivo, que se tomen las cosas de buena manera y que piense que hoy en día la mayoría de los cánceres se están superando. Se puede luchar, hay que luchar, seguir para adelante y todo. El cáncer se cura en muchas ocasiones. El cáncer se cura en muchas ocasiones.